¡Arriba a todos! ¡Arriba! ¡Ay, qué rico! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba a todos! Todos bailemos Que esta cumbia gozaremos Y esta la fiesta ahora va a empezar Aquí el muchacho gordito Que tiene cara A ver yo lo vi Lo invito a bailar conmigo Para que goce gordito a mi Lo invito a bailar conmigo Para que goce gordito a mi Y bailemos con calor Esta sabrosa barra Y bailemos con sabor Esta sabrosa barra Aprovechemos la noche A bailar hasta mañana Aprovechemos la noche A bailar hasta mañana Bailemos de aquí pa' allá Brinquemos de allá pa' acá Bailemos de aquí pa' allá Brinquemos de allá pa' acá Derramemos alegría Y disfrutemos de guapa ya Derramemos alegría Y disfrutemos de guapa ya ¡Ay! ¡Así! ¡Viva Colombia! Siempre estuve por la vida En un grupo de ilusiones Y me llamo cuntiavera Cuando canto mis canciones Baila el golgo, baila el rico Baila el sol y el viejido Y gocemos con sabor Y gocemos con sabor Estas sabrosa barranda Con sabor Estas sabrosa barranda Con vacaciones tú te vas Y te quedará mi corazón Con vacaciones tú te vas Y te quedará mi corazón Y mi pobre alma Y ojalá Y solo viviré de la ilusión Y mi pobre alma Y ojalá Y solo viviré de la ilusión Que tenga que juntar un bello amor Para que viva leerte el estudiante Así se me acaba la rica Y si no ocupas de la habitación Así se me acaba la rica Y si no ocupas de la habitación ¡Epa! ¡Vamos bien! ¡Eje! ¡Morriguera! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Ele oliva! ¡Ele oliva siempre y más genial! ¡Es que amor que siento Eres un día aquí Y estar a tu lado Son mi deseo ¡Ay! ¡Qué rico! Oye, tú estás muy bien ¿Qué rico? ¿Tú también? Yo había visto que me he visto ¡Ajá! Por eso te saqué ¡Vaya! ¡Ojita, ojita! ¡Ojita presente, mi madre! ¡Ele oliva la camisa! ¡Eche! De la placa especial La entregan las actrices Judy Enriquez Y Ana Victoria Ana Cristina Ana Cristina Botero Cadalí Ana Cristina María Cecilia Nació en Medellín Pero su carrera actoral La ha desarrollado en Bogotá Hija del maestro Jaime Botero Y sobrina de Dora Cadavid Obtuvo su primer papel En televisión En 1971 En el fantasma De Carnevil Su debut como actriz de cine Fue en 1972 Cuando protagonizó La película María Junto a Fernando Allende Tal vez sus personajes Más recordados Han sido Yadira Lardiente De la telenovela Caballo Viejo Y Sándalo Daza De música maestro Con Pacheco Gracias a su belleza Y talento Fue presentadora De los noticieros De La Siete Y CMI Protagonizó recordados Musicales De teatro Y fue conductora De sus propios Talk Chalk En televisión Su brillante Trayectoria artística Le ha significado Los más importantes Premios Como El India Catalina Simón Bolívar TV y novelas Y Gloria De la televisión Colombiana María Cecilia Botero Es una de las figuras Más queridas Y admiradas En el país Y en su honor Claro que sí Y horario Con mucho gusto La organización Diciembres Artísticos De Amistad Manuel Moreno Riveros En reconocimiento A María Cecilia Botero Por toda una vida Dedicada A las artes escénicas Y su importante Contribución Al desarrollo De teatro Del cine La televisión En Colombia Junta directiva Bogotá Diciembre 11 del 22 Querida amiga Querida compañera Me encanta Estoy muy feliz De poder te entregar Mucho honor para mí Entregarte Esta distinción En la noche de hoy De parte De Diciembres Artísticos Dice la organización Diciembres Artísticos De Amistad Manuel Moreno Riveros En reconocimiento En reconocimiento A Luis Gabriel Por su brillante Trayectoria Artística Como compositor E intérprete De la canción Social y Romántica Reconocida En Colombia Y a nivel Internacional Junta directiva Bogotá Diciembre 12 De 11 11 11 Bueno De 2022 Un gran honor Luis Gabriel Bueno Muy agradecido Muy emocionado Sorprendido De todas maneras Pues Felicidades Bendiciones Hasta la próxima Muchas gracias Ya escucharon Aquí a nuestro locutor Las características De esta bella Cantante Colombiana Estoy inflado De emoción En verdad Deer esta placa Para Nuestra querida Y muy apreciada Grande Viviana De la Junta directiva De Diciembre Artístico De Amistad Dice así la placa La Organización Diciembre Artístico De Amistad Manuel Moreno Rivera En reconocimiento A Viviana Patiño Estarulinaria Intérprete Del folclore Colombiano Que con su Bertal Versi Tandial Musical Ha contribuido A su desarrollo Y a la exaltación De nuestros valores Artísticos Junta directiva Bogotá Diciembre 11 Del año 2022 Y Le quiero Informar A Ola Guadquiria Y si usted No toma Su funcionamiento Como reina Vamos a Rondrarte Reina Aquí a Viviana Esto Que nos sirve De inspiración A nosotros Los artistas Para seguir Y estar Rodeados De Grandes Amigos Yo pienso Que si seguimos Caminando Y no levitamos Nunca Y admiramos Y apoyamos A nuestros compañeros A nuestros amigos Seguimos luchando Por lo que amamos Vamos a llegar Muy lejos Nuestra misión ¿Cuál es? Mostrar la cara Hermosa En nuestro país Y gente maravillosa Es lo que hay aquí Como todos ustedes Así que Dios los bendiga Muchas gracias Mi colonia Gracias